Empezamos con la trascendental decisión del Consejo de Estado de anular la elección como senador de Antanas Mocus y que a esta hora sacude al mundo político. Como lo anunciamos hace unos momentos, el alto tribunal informó que la decisión se tomó porque Mocus tenía una inhabilidad, es lo que dice, en el momento de su elección para celebrar contratos con entidades públicas. Están listos ya nuestros periodistas en vivo para desarrollar esta y otras noticias del día. Vamos a empezar con Rocío Franco, quien tiene más detalles sobre esta decisión que afecta a Antanas Mocus. Rocío. Pues con una votación de tres magistrados a uno, la sección quinta del Consejo de Estado acaba de señalar que anula la elección de Antanas Mocus al considerar que él, a través de la firma Corpo Visionarios, sostuvo contratos con el Estado. Estamos hablando que había una persona como representante, pero era su representante, por eso el Consejo de Estado anula la elección. Él deberá retirarse de su grupo tan pronto el Consejo de Estado lo notifique formalmente. Él no perderá sus derechos políticos a elegir y ser elegido por apostularse a cargos de elección popular. El Consejo de Estado espera que hacia esta tarde ya emita todo lo que tiene que ver con el fallo en el que le señala que debe retirarse del Congreso de la República. Desde la Plaza de Bolívar, Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, gracias. Vamos entonces ahora a la sede del partido de Antanas Mocus, Alianza Verde. Allá está Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿hay alguna reacción del profesor Mocus? Vanessa, nos confirman que el profesor Antanas Mocus se encuentra en estos momentos reunidos con su equipo de abogados y con sus colaboradores más cercanos, explorando si es que existe algún tipo de camino jurídico que puedan tomar frente a esta determinación de la sección quinta del Consejo de Estado. Lo que hay que decir aquí en la Alianza Verde es que se encuentran reunidas las directivas en este momento precisamente hablando sobre las implicaciones a nivel del partido que tendría esta determinación del Consejo de Estado. Recordemos que la declaratoria de la nulidad de la elección lo único que hace es retirar a Antanas Mocus de la curul, pero asume otra persona en la lista, Jorge Guevara, sería el senador, ahora senador, que reemplazaría a Antanas Mocus. Antanas Mocus continúan con sus nueve senadores en el Senado de la República y hay que decir que el Congreso hoy pierde a un senador de gran relevancia, de gran importancia. Antanas Mocus, el segundo senador más votado del país con cerca de 540 mil votos, únicamente superado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Antanas Mocus incluso con esa votación tan abultada pudo impulsar o catapultar a otros miembros de la lista de la Alianza Verde, incluso a miembros de la lista que tenían 20 mil votos, hoy están en el Congreso de la República gracias al profesor Mocus, quien hay que recordar su estilo de cultura ciudadana, de pedagogía, que siempre buscaba tratar de expresar a la ciudadanía el respeto hacia la ley, que es lo que precisamente han dicho algunos de los miembros de la Alianza Verde a propósito de esta determinación del Consejo de Estado. La enseñanza del profesor Mocus siempre ha sido acatar los fallos de la justicia, dado que representa, constituye uno de los pilares del Estado de Derecho. Es la información y estaremos atentos cuando emitan el comunicado oficial por parte de las directivas de la Alianza Verde. Información desde el occidente de Bogotá, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Juan Camilo, eso es lo que pasa en ese lugar, en esa sede, entre tanto en el Congreso, también se produjeron reacciones inmediatas en torno a esa decisión. Allí está Luis Eduardo Maldonado. ¿Cómo recibieron los congresistas esta medida? Luis Eduardo. Con sorpresa y con tristeza, algunos parlamentarios de distintos partidos dicen que esta es la voz más respetada, que aunque era una voz suave, cuando hablaba en el Parlamento, el Congreso se silenciaba, porque sus intervenciones siempre dejaban enseñanza. ¿Qué sigue ahora? El presidente del Senado ha dicho que no ha sido notificado y que él no se da por notificado a través de los medios de comunicación. Que espera esta tarde que se haga oficial la notificación para tomar pasos que van a significar buscar quién va a reemplazar al senador Antanas Mocos. Hay que respetar las decisiones de las Cortes, pero yo lo lamento muchísimo. Antanas Mocos es un maestro, es un pedagogo. Seguirá ejerciendo la libertad y el derecho. Viva Antanas Mocos. Un fallo no le quita ya su lugar histórico, ni le quita el respeto y el afecto que le tenemos los colombianos. Viva maestro, siga adelante, siga enseñando. Es deplorable que el Consejo de Estado, con la decisión que ha tomado hoy, prive al Senado de la República de una de las voces más destacadas de la oposición. Ahora también está en peligro la curul de nuestra compañera Ángela María Robledo. Yo espero que se respete el derecho de la oposición a tener representación política en el Congreso de la República. Son, diría yo, gajes del oficio. Todos los días presentan demandas de investidura, de pérdida de investidura. Nos denuncian en la Corte, en fin, y los fallos. Esas son las instituciones. ¿Puedo ser un problema? Con el senador Antanas Mocos, sin curul, ¿cuál es el camino en el Congreso? Primero, como ya les dije, el presidente Ernesto Macías espera la notificación. Segundo, Macías tendrá que reunirse con la mesa directiva y anunciar en plenaria que Antanas Mocos pierde su investidura. Tercero, la tarea queda en manos del secretario general del Congreso, Gregorio Elhash, quien tiene que llamar al segundo de la lista de Antanas Mocos. Este es Jorge Eliezer Guevara, del Polo Democrático. Fue senador hace ocho años y ocuparía la curul de Antanas Mocos. Y cuarto, en plenaria, el presidente del Senado, Ernesto Macías, procedería entonces a posicionar nuevamente como senador a Jorge Eliezer Guevara. En el Congreso de la República, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.